Buenas noches, soy Federico Galeano Estiga Rivia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, la líder invitada es la doctora Verónica Serafini, economista. Con ella vamos a hablar acerca de cuáles son las heridas o cicatrices que en términos económicos nos deja esta pandemia y cuáles son las políticas o estrategias económicas que hay que tomar en consecuencia en lo que queda del gobierno del presidente Abdo Benítez y también aquellas medidas o políticas que deberá tomar el gobierno que le sucede para poder de alguna manera subsanar estas heridas económicas que nos deja la pandemia. Con la doctora Serafini también vamos a conversar acerca de desarrollo o crecimiento económico y social del Paraguay a casi 33 años de la caída de la dictadura. ¿Cómo ha mejorado la economía o el bolsillo de los paraguayos en estos casi 33 años de democracia? Y las políticas de protección social o los sistemas de protección social, combate a la pobreza, combate a la desigualdad, sistemas de salud y de educación. ¿Cómo hemos mejorado en estos sistemas los paraguayos durante estos 33 años de democracia? Como siempre empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNV, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998 y Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes conversamos con la doctora Verónica Serafini aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNV, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el El aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy, iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay. Porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos, con la función I-Clean, que elimina restos de agua del evaporador, y I-Feel, para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Ya estamos en compañía de la doctora Verónica Serafini. Doctora, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un gusto estar contigo. Igualmente. Doctora, ¿cuáles son las cicatrices o consecuencias económicas que nos va a dejar la pandemia? Bueno, lo que podemos hacer es pensar en algunas hipótesis, porque todavía no hay datos, pero sí hay alguna información y algunos datos duros. A nivel macro, una de las principales consecuencias va a ser el endeudamiento. Un endeudamiento que se suma y que llega hasta, se traslada a muchas décadas próximas, por lo menos tres décadas. Es decir, un año de crisis pandémica nos va a hacer, lo vamos a sentir en consecuencia en los años 40, 50 próximos. A nivel micro, el tema del empleo tiene una cicatriz muy importante, que todavía no sabemos cuánto, pero sí muchas pérdidas de empleo. No sabemos si vuelven con los mismos niveles de formalidad. ¿Quién dejó? ¿Qué pasa con las personas que perdieron sus empleos formales teniendo 40 o 50 años? En ese caso, no solamente pierden el empleo, sino pierden su trayectoria en la seguridad social. El endeudamiento de las personas y de las pequeñas empresas para salir, que tuvieron que endeudarse para permanecer durante la pandemia. Tampoco hay datos todavía sobre esos temas. La deserción educativa va a tener un impacto muy importante, si bien es un tema que tal vez es difícil incorporarlo al diálogo económico. Cierto. Hay variables que son de corto plazo y que a lo mejor podemos conseguir cicatrizar rápidamente, pero otras cicatrices van a ser más duras y más profundas y todavía no estamos muy seguros, pero sí van a ser fuertes. Correcto. Doctora, y teniendo en cuenta que al gobierno del presidente Mario Abdo le quedan casi dos años de gestión y posteriormente un nuevo gobierno se hace cargo de estas cicatrices o consecuencias económicas, ¿cuáles cree usted que son políticas económicas y sociales prioritarias a partir de estas consecuencias o cicatrices? Antes de hablar de políticas creo que es importante un pacto. En este momento, primero la percepción ciudadana indica que hay mucho desánimo y con ese contexto es muy difícil implementar políticas, porque para implementar políticas hay que tener recursos. Tener en el papel diseñado la política no sirve de mucho. Entonces creo que el primer esfuerzo que tenemos que hacer es un diálogo profundo para concertar esas políticas. ¿Y qué políticas? Después vamos a hablar de por qué estas políticas, pero creo que en primer lugar la política agropecuaria de agricultura familiar es central por su impacto en la pobreza rural, en la inflación. Políticas en términos de agricultura familiar, políticas agropecuaria de manera a garantizar alimentos no solamente para la población en general, sino también para cadenas productivas que generan empleo. Y ahí va otra política muy importante que es muy débil en Paraguay, tenemos un Ministerio del Trabajo relativamente nuevo, que son las políticas laborales. El 85% de los hogares en Paraguay tienen como ingresos en Paraguay tienen como ingresos en Paraguay tienen como ingresos en Paraguay su trabajo. Su trabajo. Y es a su vez, podemos hablar de un 85% de los ingresos de los hogares son laborales. O sea, dependemos del trabajo y también del trabajo depende la formalidad del empleo, el acceso a IPS, a una jubilación digna, a un seguro médico, a la protección financiera frente a un evento de salud. Es decir, hay toda una red, las políticas económicas no son independientes de las políticas sociales. Correcto, correcto. Cuando hablamos de políticas relacionadas con el campo, relacionadas con la agricultura familiar, ¿a cuántas personas estaríamos afectando con esas políticas? ¿Cuántas personas directamente dependen de esa agricultura familiar? Y alrededor de 500.000 personas. De manera directa. Y de manera indirecta a casi todos. Porque si pensamos en la inflación de alimentos, la inflación de alimentos no afecta solamente a esas 500.000, sino a todos los que consumen alimentos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tenemos el gran imperativo de garantizar alimentos sanos, inocuos y a precios justos. Tanto para la misma población rural como para la población urbana, que también tiene ingresos limitados, ingresos fijos. Ok. Todo el sector trabajador no tiene condiciones para enfrentar un proceso inflacional. Exactamente, exactamente. Entonces, doctora, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social se convierte en un ministerio clave a partir de estas prioridades económicas y sociales que tenemos. Así mismo, sí. Y otro componente que creo que tenemos en esos ámbitos, tenemos institucionalidad. donde tenemos menos institucionalidad es en las políticas para las pequeñas y medianas empresas que surgieron como el gran actor en esta pandemia, que ya existían, pero tuvieron mucha más voz. Y creo que ahí es importante fortalecer el área porque también absorben el 70% del mercado laboral. Correcto. O sea, hay que mirar, dejar de mirar temas de infraestructura en general y mirar qué pasa con las personas, con el trabajo, con los que producen, con los que producen bienestar, además. Porque estamos con el discurso de que necesitamos infraestructura para el desarrollo, pero ¿qué desarrollo? ¿A quién beneficiamos con ese crecimiento? ¿Quién se beneficia con el empleo que se deriva de esas obras? Esas son las preguntas que hoy tenemos que hacernos para ver hacia dónde continuamos con la inversión pública. Correcto. No obstante, las inversiones en infraestructuras tendientes, en teoría, hacia ser más atractivos para futuras inversiones empresariales, es importante. No, claro que es importante. Ahora, lo que nosotros tenemos que valorar es cuánto nos cuesta esa infraestructura y qué beneficios tenemos. Correcto. ¿Y para quién? O sea, en la evaluación de las políticas económicas, el saldo neto es lo que importa. ¿En qué gastamos y qué conseguimos? Porque si gastamos, pero eso no tiene impacto, la obra fue buena, la obra en sí, pero si no sentimos los beneficios. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque desde que empezó el endeudamiento, el argumento fue el empleo. Ok. Pero el empleo no cambió desde que empezó el endeudamiento, con todas esas obras. Así que creo que es la hora de preguntarnos en qué sentido está generando más o menos empleo. La obra en sí y el efecto multiplicador posterior a la inauguración de la obra. Ok. Entonces, lo que usted me está queriendo decir es que a lo mejor contratar a constructoras para arreglar veredas en ámbitos urbanos tienen un mayor impacto en términos de empleo que hacer rutas hacia el interior. Esas cifras inclusive las tiene el gobierno. Bueno, el mismo ministro en su momento, Durán, de la vivienda, hacía una comparación entre cuántos empleos se generaban con una política de vivienda y cuántos empleos se generaban con un viaducto. Exactamente. Y por supuesto que la vivienda tiene mayor impacto, como usted dice, en saldo neto. En saldo neto. Además del impacto en el bienestar. Exactamente. Eso genera tener una vivienda digna en un contexto de pandemia. Correcto. La falta de viviendas dignas, de poder separar. Decían, aíslen a un enfermo, quédense dentro de la casa, pero el déficit habitacional es enorme en Paraguay. Exactamente. Quién podía aislarse, quién tenía un baño adecuado, quién tenía posibilidades de tener una vivienda y que los niños puedan estudiar quién hacía teletrabajo, podía hacer teletrabajo. Una persona adulta mayor, un poco más aislada que el resto, nos costó caro en términos de vidas y de costo económico también. Ese déficit. Ese déficit. Correcto, correcto. Doctora, recién me dijo fortalecer a todo el sistema de MIPIMES que da trabajo al 70% de la fuerza laboral. En términos prácticos, ¿qué significa fortalecer? ¿Cuáles son las políticas públicas necesarias para fortalecer ese sistema de micro, pequeñas y medianas empresas? Ahí yo creo que hay que mirar la estructura económica, qué es lo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas. Hay un gran sector que genera empleos y producción, por ejemplo, en el área gastronómica vinculada a los alimentos. Esa tiene toda una política de seguridad alimentaria, de higiene, de estándares de calidad que se necesita fortalecer. Por supuesto, un déficit en todos los ámbitos es el capital humano. Cierto. Nosotros no podemos avanzar ni las pequeñas ni las grandes empresas teniendo un promedio menor a nueve años de estudio de la población ocupada. Ok. No conseguimos llegar a educación media todavía. ¿Qué empresa puede competir a nivel nacional ni a nivel internacional sin capital humano? Exacto. Y sin, por supuesto, capital financiero. Todo el sistema financiero siempre estuvo estructurado para medianas y grandes empresas. Sí. Hoy hay que sentarse a hablar con los representantes de los gremios de las pequeñas y medianas empresas que no están representadas en ningún organismo público para ver qué necesitan en términos de estándares de calidad, de apertura de mercados en el exterior, de incorporación a cadenas productivas que existen en Paraguay, muchas, eficientes, con capacidad instalada, sin uso. Por supuesto, inclusión financiera que no genere tampoco un endeudamiento que después sea difícil de salir. Exacto. Hay una serie de políticas que no existen en Paraguay y que hay que acordarlas. O sea, no es hacerlas, diseñarlas en un papel y colgarlas en una web de un ministerio. Hay que sentarse con los diferentes tipos de pequeñas y medianas empresas, así como nos sentamos y como el Estado se sienta con las grandes empresas a diseñar las políticas. La mayor parte de las políticas están pensadas para las grandes empresas, desde las exoneraciones tributarias y el sistema tributario hasta el sistema financiero. Las instituciones públicas como Senaxa atiende más, ha ganado mayor a empresas grandes que ha ganado a los pequeños productores de carne de cerdo, por ejemplo, o de aves. Hay que rediseñar el Estado para que responda a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, no solo de las grandes. Correcto. Doctora, me interesa mucho eso que usted mencionó. Necesitamos un pacto a partir de estas heridas y cicatrices. Supongamos que yo sea el presidente de la República y quiera convocar a los líderes de los diferentes partidos para poder armar ese pacto dentro del cual se cuadren las próximas políticas públicas de este gobierno y del que viene. Entonces la contacto a usted y le digo, doctora, necesito que me defina los puntos claves sobre los cuales tenemos que hacer ese pacto. Por ejemplo, no superar el déficit fiscal tanto por ciento sobre el tamaño de la economía. ¿Cuáles serían los puntos claves sobre los cuales deberíamos ponernos de acuerdo para definir ese pacto? En primer lugar, ¿quiénes van a estar en la mesa? Creo que eso es central. Y por ejemplo, tienen que estar los que no están en general sentados en las mesas donde se ha pactado. No solo los partidos políticos, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los consumidores. Creo que hay que pensar en cómo diseñamos ese pacto porque es difícil sentarse y pensar en puntos aisladamente porque ese pacto no tiene que basarse en un economista o en un grupo de personas. Si nosotros miramos la decepción ciudadana hacia los políticos, hacia políticos y en general hacia las élites, los datos últimos de Latino Barómetros son terribles. Paraguay se ubica en 90% de su población cree que se gobierna para los ricos y poderosos. Nadie va a creer en un pacto que tenga puntos y donde estén sentados siempre los mismos. Entonces ahí creo que es importante sentarnos a pensar en cómo estructurar ese diálogo nacional. Quienes deberían estar sentados y a partir de ahí pensar en qué políticas. Las políticas que necesita Paraguay no son ajenas a lo que se han implementado en otros países. No tenemos que inventar nada nuevo. Hoy hay suficiente evidencia empírica de lo que funciona, de lo que no funciona. Los paraguayos y paraguayas saben, demandan, quién puede estar ajeno a la demanda de empleos de calidad, a salud universal, es una de las demandas más importantes. Los jóvenes a empleo, las mujeres a mayor autonomía económica y mayor seguridad en sus hogares. O sea, creo que ahí la ciudadanía misma está expresando cuáles son sus aspiraciones. No es muy difícil sentarse a hacer un punteo de las principales demandas ciudadanas y hay demandas ciudadanas en las que nadie estaría en desacuerdo. Y creo que esas tienen que estar en los primeros puntos, acordar aquello que nos une. Correcto. Ahora, aquello que nos une y que son esas demandas que, como usted bien dice, son conocidas, requiere de políticas que a su vez requieren recursos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en términos tributarios si tenemos que modificar nuestro sistema impositivo para acceder a los recursos o estamos todavía en una etapa en donde redireccionando nos puede alcanzar? Yo creo que la redirección es uno de los, tal vez debería ser el primer paso. Cuando uno ve el presupuesto, es claro que hay prioridades para el presupuesto que no son necesariamente las prioridades ciudadanas. Entonces, creo que ahí hay un punto importante. Hay un segundo punto de redireccionamiento que tiene que ver con la eficiencia. Necesitamos redireccionar recursos para lograr mayor eficiencia. No solamente, porque la gente habla mucho de redireccionar recursos solo para eficiencia, pero también hay que redireccionar recursos hacia prioridades. Sean eficientes en ambos casos, pero hay que tomar decisiones. Lo otro que sabemos nosotros y lo dice el mundo hoy y lo dicen los países que se han desarrollado es la estructura tributaria. No hay forma de que nos desarrollemos con impuestos indirectos y con la estructura tributaria que tenemos. Que es fundamentalmente IVA, indirecto. Indirecto y sin un sistema, el sistema tributario no tiene el objetivo solo de recaudar. También genera incentivos y desincentivos. Y nosotros tenemos en el sistema tributario mal ubicados algunos incentivos. Por ejemplo, tenemos tasas muy bajas en ciertos productos que son dañinos para la salud. Ahí tenemos un espacio no solamente de recaudación, sino sobre todo de desincentivar el consumo de esos bienes dañinos. Porque en términos de recaudación tampoco, una vez que se desincentiva y la población consume menos esos productos, deja de recaudar también. O sea, no hay que ni siquiera pensar cómo efecto recaudar. Lo otro es la evasión. Si nosotros miramos la evasión que hay en el impuesto inmobiliario en las tierras, por ejemplo, en las tierras rurales, vemos la evasión que hay en el sector formal. A veces pensamos, la gente dice que entren los informales, pero resulta que gran parte de la evasión está entre los que están dentro del sistema tributario. Y utilizan muchas estrategias para evadir o eludir. Y ahí tenemos, no tenemos que estar mirando a un millón de pequeños contribuyentes mínimos que ganan tres millones y gastan dos millones ochocientos. Y ni siquiera, tenemos que mirar a cómo hacen los grandes evasores. Ok, ok. Es más eficiente porque se gasta menos vigilando a pocos grandes que a un montón pequeñitos. Correcto. Lo otro es, claro, hacer más justo. Todo esto no necesariamente va a cambiar la estructura tributaria. Necesitamos pensar en un sistema en el que realmente pague quien se beneficia más, quien tiene más recursos. Y la pandemia es muy clara en eso también. La pandemia nos demostró que hay un gran sector que sufre los efectos de la pandemia y otro sector que ganó durante la pandemia. Sin embargo, la deuda de la pandemia, teniendo un sistema tributario con impuestos indirectos, va a terminar pagándola quienes más sufrieron los efectos de la pandemia. Totalmente. Entonces, solamente con mirar la pandemia nos damos cuenta ya de la injusticia a lo que nos enfrenta el sistema tributario. Sin mirar los años atrás y los subsidios implícitos que hubo en el sistema tributario que permitió que 15 años de crecimiento económico beneficiara mucho a pocos y poco a muchos. Doctora, nuestro sistema tributario se caracteriza por el famoso 10-10-10. ¿Qué tocaría de ese 10-10-10? Iban no tocaría. No. Porque afecta a los muchos que poco tienen. Yo empezaría tocando aquellos que, mirando los datos, y los datos existen, quienes se han beneficiado con el crecimiento económico. El PIB creció 100% en los últimos 20 años. Los ingresos laborales crecieron. El PIB se duplicó en los últimos 20 años. Sí. Pero los ingresos laborales se mantuvieron en los últimos 20 años. Pero si yo miro el PIB per cápita hace 20 años atrás, no es el mismo que hoy. Claro, ese promedio no representa el ingreso real del... El ingreso laboral de las personas. Quiere decir que... Eso está igual que hace 20 años. Creció, sí. Sí. Ese es un dato muy relevante. Comparar cuánto crece, cuánto creció la economía, nos ubicó como país de ingreso medio alto. Sí. En el banco, en las estadísticas del Banco Mundial. Porque el promedio superó 5.500 dólares año por habitante. Exactamente. Lo cual, en términos reales, no es así. No es así. En los promedios, 70% gana menos del salario mínimo. 70% gana menos del salario mínimo. O sea, si nosotros pensamos en recaudar de una población que trabaja ganando 70%, ¿qué vamos a recaudar? Más allá de lo injusto también. Además. Pero es matemático. ¿Cómo hacemos para recaudar con un IVA al consumo cuando la gente gasta todo en lo básico? Que es un poco lo que está explotando ahora el tema de la inflación. No hay espacio para tener inflación en las familias paraguayas. Las familias paraguayas no tienen capacidad de ajuste frente a un proceso inflacionario. Sí, eso tú me nota aquí, doctor. Y justamente le iba a preguntar. Tú me nota, usted decía, el 85% de los hogares paraguayas tienen como única fuente de ingresos su trabajo y no tenemos capacidad de soportar un proceso inflacionario. Se está hablando mucho ahora del rebrote de la inflación. ¿Qué tan preocupante es? Yo creo que es muy preocupante por dos razones. Uno, porque obviamente la pérdida de capacidad adquisitiva en derivado de productos que son básicos, como alimentos y combustibles. La gente gasta, el 25% de sus ingresos más o menos va a alimentos, por lo cual la inflación de alimentos afecta de manera importante a la canasta. Y otra parte importante son los combustibles, ya sea por la presión del transporte público, que además es pésimo, la gente no está contenta con pagar y menos si le suben el pasaje. Y el combustible para el vehículo. Porque al no haber transporte público, la gente tuvo que comprar vehículos en el sector urbano. Y también en el sector rural, las motos. Las motos hoy lo vemos como muy negativo, pero en el sector rural es lo que permite movilizarse, tener vínculos, trabajar, estudiar, hacer muchas cosas. Esos dos rubros tienen casi un impacto de un tercio en la canasta familiar. Ahora, esa inflación de alimentos no es nueva. Lo que pasa es que en el promedio no se notaba. Estaba disfrazada. Estaba disfrazada como todos los promedios en Paraguay, en un país tan desigual. Siempre hay que tener cuidado con los promedios. Desde que nosotros tenemos inflación de menos de dos dígitos, que el primer año fue 2007 y nunca más tuvimos más de dos dígitos, tuvimos 10 años con inflación de alimentos. ¿De dos dígitos? De dos dígitos. ¿Qué promedio? De cinco años de dos dígitos, otros cinco años de nueve, ocho, duplicando el promedio nacional de inflación. Correcto. Eso ya nos debiera preocupar en un país que produce alimentos, que tiene tierra para producción de alimentos, que exporta alimentos. Y lo otro es el combustible, que esto es igual de preocupante. Nosotros somos uno de los países, junto con Noruega, de mayor producción de energía renovable, pero resulta que la inflación la importamos por combustibles fósiles, que además creció el consumo de combustibles fósiles en los últimos años. O sea, este esquema, esto que estamos viendo ahora, nos muestra problemas estructurales de nuestra economía. Ok. Que es el momento de cambiar. Porque tenemos algunas oportunidades no perdidas todavía y ya llegamos al límite, tanto en términos de políticas sociales como de percepción ciudadana, que es lo más preocupante. Nosotros tenemos que pensar que ya superamos la etapa del crecimiento económico alto y de la estabilidad monetaria. Ese momento ya se fue. Ok. Los indicadores ya nos muestran los riesgos. No los riesgos. Ya nos muestran, nos muestra déficit público, nos muestra un nivel de endeudamiento. Si usamos deuda con respecto a ingresos tributarios hace rato que ya pasamos el nivel de estabilidad macro. Ok. Ahora llegamos a otro nivel, que es el deuda con respecto al PIB que es el de los ingresos tributarios para pagar la deuda. Ese indicador no es muy útil. Ese indicador es útil donde el crecimiento del PIB realmente tiene un efecto multiplicador. A nivel de ingresos tributario. A nivel de ingresos tributario. A nivel de ingresos tributarios. Pero aquí nosotros seguimos con 10% de presión tributaria desde hace años. Crece mi nivel de endeudamiento pero no mi capacidad de pago. Claro. Entonces ese indicador que usábamos hasta ahora era falaz. Correcto, correcto. Doctora, si usted fuese ministro de Hacienda o ministra de Hacienda y yo presidente de la República, le digo Verónica, quiero que combatas esos problemas estructurales que están generando inflación anual de dos dígitos en alimentos. ¿Qué haría? De nuevo volvemos a la agricultura familiar que es un gran valor que tiene Paraguay y que nos lo estamos explotando. Además tenemos unas industrias alimenticias muy importantes que necesitan insumos y que están con capacidad instalada con uso por debajo de sus posibilidades. Tenemos mercados abiertos al exterior en productos más industrializados que la exportación de materia prima. Podemos conseguir mayor inversión extranjera directa para fortalecer la industrialización de alimentos. O sea, ahí hay un potencial. Podemos producir, como hizo Chile durante muchos años, productos no tradicionales. Con mucho mayor valor agregado y mucho más, un precio más alto. De hecho, estamos produciendo y exportando azúcar orgánica. Ahí hay grandes oportunidades de desarrollo del país que no la estamos tomando. Y creo que ese es un ámbito que necesita una atención particular, especial, pero claro, ha sido abandonado. Hay instrumentos básicos que están hace 10 años en el Parlamento, como por ejemplo la aprobación de un seguro agroclimático. Pero hay cuestiones económicas y políticas que impiden la aprobación de ese seguro agroclimático. Creo que una de las cuestiones que, volviendo a uno de los primeros temas, es sentarnos a hablar de políticas industriales específicas por rama. Ya no hablar en general de lo bien que nos va con el crecimiento económico, de lo bien que se van a producir ciertos productos, de lo bien que vamos a exportar 5 productos y que nos ubican entre los primeros 5 lugares. Porque creo que esa etapa de nuestra economía ya se acabó. Si es que pensamos en la gente. Ok. Doctora, los volúmenes crecientes de exportación de la carne paraguaya, ¿afecta o impacta en la inflación de ese producto? Sí, claro que afecta. Sí. Pasa en todos los países que exportan alimentos. No es un fenómeno solo de Paraguay. Por eso otros países tienen políticas para incentivar la producción de alimentos, de otros tipos de alimentos, pero aquí resulta que como estamos exportando también soja a precios altos, esa soja y el maíz está impactando en los balanceados de producción de pollo y de cerdo, que son carnes alternativas a la carne vacuna. Ok. Entonces, ahí tenemos el otro problema. Estamos exportando bienes a precios altos y eso se traslada a nuestra economía. Y de nuevo, esos bienes a precios altos generan beneficios para un sector, pero para otro sector... Encarecimiento de alimentos. De alimentos. No solamente de alimentos en la mesa, también de insumos para las cadenas alimenticias, para los servicios gastronómicos, por ejemplo. O sea, la inflación tiene un efecto cascada que va afectando a muchas cadenas. Exactamente. Y en la medida en que crece, va teniendo un efecto mayor. Claro. En otros países, doctora, venden su carne al mundo a buen precio y como queda desabastecido el mercado interno, compran carne más barata. Por ejemplo, carne paraguaya. Uruguay. Por ejemplo, carne paraguaya. Pero eso es parte de una política, donde están mirando también al consumidor nacional, que es lo que no estamos haciendo aquí. Que nos falta acá. Claro. Correcto. Doctora, en términos económicos, a casi 33 años de la caída de la dictadura, hubo avances, como por ejemplo, estabilidad macroeconómica, que usted me dice recién, eso se ha superado porque ya estamos entrando en términos de riesgos. Independencia del Banco Central del Paraguay, algunos acuerdos macro, como por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal, hoy que no se cumple supuestamente por temas de pandemia. Y también hay muchas cosas en el debe, por ejemplo, eso que me dice usted, que en 20 años el ingreso del bolsillo real del paraguayo no ha cambiado. ¿Qué tan lejos hemos llegado en términos de desarrollo económico en estos casi 33 años de democracia? Hubo cambios importantes. Yo creo que hubo avances. A pesar de que también la percepción ciudadana está... Si uno mira los indicadores, hubo cambios, sobre todo en lo social. Bueno, hemos reducido a menos de la mitad la mortalidad materna, la mortalidad infantil, hemos ampliado las coberturas al doble de salud y de educación. Ha crecido los años promedio de estudios. Se ha reducido el analfabetismo. O sea, hay indicadores clave. Tenemos más años promedio de vida. Ese no es menor, ese indicador. O sea, ahí hemos avanzado. El problema es que avanzamos lento frente a lo que aspira la sociedad porque al resto de los países les ha ido mejor. El resto de los países de América Latina ha mejorado más rápido que nosotros. Entonces, si nosotros nos comparamos con otros países, caímos. Estábamos entre los cinco peores países hace 20 o 30 años y hoy en algunos indicadores, aunque mejoramos, nos pasaron otros. Ese es un problema. Y lo otro es que el mundo evolucionó y nosotros no evolucionamos al mismo ritmo. Hoy un joven que quiere salir a trabajar en esta dinámica de mercado y de globalización no consigue trabajo, un trabajo digno sin terminar la secundaria. Todavía tenemos una parte de la secundaria. Tenemos 200.000 mujeres que estudiaron, pero que están cuidando niños y personas mayores que quieren salir a trabajar las famosas ninis. Que muchas veces se cree que son varones, pero en realidad el 85% son mujeres que aspiran, que estudiaron, pero que están encerradas en sus casas. 50% de mujeres que quedan fuera del mercado laboral, porque hay un vacío enorme en políticas de cuidado. Ese es un recurso para la economía perdido, porque son mujeres que estudiaron, que quieren trabajar, muchas de ellas, pero que no tienen condiciones. Que su costo de oportunidad de salir a trabajar es muy alto, porque cuando comparan el ingreso bajo que van a ganar sin beneficios sociales sin seguridad social y lo que va a gastar en el cuidado de la casa, en lo que tiene que comprar de más porque va a tener menos tiempo, en lo que va a gastar de pasaje, en lo que las horas de mal transporte público va a tener que salir a las 5 y volver a las 7. Entonces, hace el cálculo y resulta que no tiene condiciones para salir a trabajar. Ok. Y los servicios básicos no. Correcto, doctora. ¿Y en cuál de las gestiones de gobierno a lo largo de esta democracia avanzamos más o mejor en términos sociales? Nicanor Duarte de Frutos y Lugo. ¿Por qué, doctora? Nicanor Duarte de Frutos tuvo la gran visión de mirar los grandes problemas sociales que afectaban de manera directa a las personas. Y casi todas las políticas públicas que tenemos hoy fueron diseñadas durante ese periodo de gobierno. Todo lo que hoy conocemos como desde tecoporal, alimentación escolar, la expansión de la cobertura educativa, la expansión de la cobertura de salud, la expansión de la seguridad social, el crecimiento del crecimiento del crecimiento, se inició, se diseñaron y se inició su implementación durante ese gobierno. Y lo que hizo el gobierno de Lugo fue darle un aceleramiento en los primeros 3 años y bueno, después el golpe suspendió y hay una caída muy importante. Ahí hay un momento en el que algunos indicadores retroceden y a partir de 2014 y 2015 lo que se empieza a ver es un estancamiento de los indicadores y algunos retrocesos, como por ejemplo la pobreza, el analfabetismo. Ok, doctora, yo escucho que ustedes los economistas hablan en términos de macroeconomía y dicen cosas como por ejemplo que la estabilidad o los goles que metemos en términos macro se deben traducir en resultados de lo que ustedes denominan y que existe y que se llama SPS, Sistema de Protección Social. Explíqueme, doctora, ¿qué es el Sistema de Protección Social y cuáles son sus componentes? El objetivo de la política, de cualquier política de protección social en el mundo fue garantizar, así como nos importa la estabilidad macro, nos tiene que importar la estabilidad micro y de las personas. Ok. A ningún país le va bien si tiene ciclos económicos muy cortos, cae, sube, volatilidad, inseguridad económica. Lo mismo pasa con las familias y las personas. Las personas para poder trabajar y tener una trayectoria laboral larga necesitan mínimos, necesitan estar sanos, tener la garantía de que no van a dejar de trabajar tres meses por una enfermedad para hacer una chorizada, una pancheada, conseguir salvar la situación, trabajar después dos o tres meses, deja de trabajar alguien de la familia también porque tiene que cuidar a esa persona. Es decir, la protección financiera a la salud es un pilar de cualquier sistema de protección social desde Alemania y Gran Bretaña en el siglo XIX. Ok. Porque es lo mínimo que necesita un trabajador para trabajar y además para no caer en pobreza el sistema de jubilación. Con eso se originaron los sistemas de protección social. Quedó fuera mucha gente de la seguridad social contributiva. Por eso los países también empezaron a implementar políticas que garanticen que las personas puedan llegar bien a su edad adulta. Alimentación escolar, tecopora, que los niños terminen de estudiar la secundaria. En todos los países del mundo existen. Eso es no contributivo. Eso es no contributivo. Contributivo es cuando yo aporto al IPS y el IPS me devuelve protección social a partir de un sistema al cual yo aporto. Sí. Entonces tengo una seguridad social contributiva. Contributiva. Y no contributiva es cuando yo recibo un apoyo o subsidio de parte del Estado. Claro. Por ejemplo, para los niños. Los niños no pueden trabajar y pagar su propio IPS. Entonces las familias reciben una asistencia, además del sistema de salud y de otros. Ok. En función de los riesgos. El seguro agroclimático puede ser considerado. Así como el seguro de desempleo es ampliamente conocido, implementado en todo el mundo. Y es lo que salvó a los países desarrollados en esta pandemia y permitió que mucha más gente se aislara por mucho más tiempo. El seguro agroclimático tiene el mismo objetivo que el seguro de desempleo. Cuando se pierde la cosecha, el seguro agroclimático permite volver a empezar a trabajar y a producir. Porque se tienen condiciones económicas para comprar semillas, reemplazar la infraestructura que una tormenta o la sequía pudo eliminar. Ok. Eso es el sistema de protección social. Garantizar que las personas puedan construir una trayectoria de vida estable y garantizar una ciudadanía económica y una trayectoria laboral en la adultez con calidad. Para que también el sistema de seguridad les permita tener una vejez digna. Es decir, abarca desde que nacemos hasta que nos morimos. Eso es lo que está hoy en construcción en Paraguay. Ok. La pregunta, doctora, es la siguiente. La recaudación tributaria en los últimos 20 años ha crecido mucho y así también ha crecido los montos asignados a carteras que integran el sistema de protección social. Por ejemplo, Ministerio de Salud. ¿Por qué si hemos aumentado la cantidad de dinero destinado a salud? Esta pandemia ha desnudado que no teníamos infraestructura y tuvimos que pedir plata prestada que llegó, como usted dice, a niveles muy altos nuestro nivel de endeudamiento. Bueno, yo creo que ahí podemos dar, yo puedo decir tres cosas. Uno, invertimos pero invertimos poco. Paraguay sigue teniendo el nivel de gasto en salud uno de los más bajos de América Latina. Invertimos poco. Invertimos poco. ¿En términos de la economía? Nosotros estamos invirtiendo más o menos la mitad de lo que invierte el promedio latinoamericano. ¿Cuánto es el promedio latinoamericano? Un tercio de lo que invierte Europa. Ok. Y estamos invirtiendo menos de lo que cualquier país debiera invertir. Nosotros estamos invirtiendo 4% del PIB. ¿4% del PIB en salud? En salud y la recomendación internacional es por lo menos 6. Ese ya creo que es un indicador que lo dice, un indicador resumen. El segundo punto es que tenemos un sistema de salud muy centrado en muy hospitalocéntrico. Eso hace que ya sea más caro. Cuando que la atención primaria es lo que permite. Primero, el acceso equitativo, porque la atención primaria está cerca de la gente. Y lo otro, la prevención. La prevención es mucho más barata que llegar al hospital muy enfermo. Y la prevención tiene que ver desde cánceres hasta, inclusive, aquello que está afectando mucho hoy con la pandemia, por ejemplo, la obesidad, la prevención y la promoción de la salud. Ahí tenemos un déficit. Si bien se avanzó en los últimos años y ahora vemos que hay muchas inauguraciones, pero lo que uno ve es que se inauguran edificios de unidades de salud de la familia, pero las estadísticas se muestran que ha caído la atención de las unidades de salud de la familia. Y hoy, en esta etapa de la pandemia, la prevención después de la vacunación va a quedar en manos de la atención primaria. Entonces, ese es un gran desafío. La atención primaria, tanto en IPS, que es totalmente curativo, es bajísimo. Si nosotros miramos los niveles de atención en atención primaria de IPS, es muy bajo. La gente ya va cuando está muy grave. De hecho, mucha gente está presionando, presiona para entrar a IPS cuando ya se enferma. Y en el Ministerio de Salud también hay que fortalecer. Y un tercer punto que hay que mirar con atención en por qué la salud está como está, es que hemos gastado mucho, pero mucho de eso se ha ido al sector privado, en tercerizaciones y en seguros de salud privados. Y tal vez el caso que más sintió la ciudadanía es un ejemplo, es el de oxígeno. Gastamos muchísimo en oxígeno tercerizado cuando resulta que los hospitales podían tener, a muy bajo costo, su propia producción de oxígeno. En lugar de gastar en comprar oxígeno, que, por ejemplo, en algún momento hubo que llevar oxígeno a Concepción y no llegó a tiempo. Cuando que podría, Concepción podría tener su fuente de producción de oxígeno. Por menos plata de lo que a mí me cuesta comprar el oxígeno a un tercero, yo podría, como hizo el caso de Villaliza, yo era la municipalidad de Villaliza, ¿verdad? Podría montar mi propia instalación de oxígeno y tener oxígeno por menos plata de lo que estoy comprando. La gente cuando piensa en eficiencia piensa en el funcionario público nada más, en los salarios públicos. Pero en realidad, si nosotros miramos los costos de insumos y los costos de medicamentos, ahí hay también un alto nivel de ineficiencia, porque no tenemos una buena política de medicamentos, nuestro sistema de compras públicas no facilita la competencia. Los mismos datos del Sistema Nacional, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dice que casi la mitad, en la mitad de las compras, hay dos oferentes o menos. Quiere decir que no hay competencia, que es el objetivo fundamental de las contrataciones públicas, ganar eficiencia por la vía de la competencia. Correcto, correcto. Tenemos los seguros, se están yendo millones a los seguros privados. ¿Eso qué es? Es la compra de seguros. Es un funcionario del Estado con seguros privados. Con seguros privados. Cuando nosotros necesitamos fortalecer el pilar contributivo y solidario, porque ese es nuestro pacto. Si nosotros vemos desde 1909, tenemos el pilar solidario. Es decir, aportamos quienes tienen más, quienes tienen más salud, quienes son más jóvenes, para beneficiar a quienes se enferman un poco más, para generar un fondo de reparto en la jubilación, para que quienes nos enfermemos menos, financiemos a quienes se enferman más. La seguridad social contributiva es un poco el reflejo del pacto que tiene la sociedad en su país. Es uno, es una de las formas, el sistema tributario es uno, pero la seguridad social también. Pero lo que está pasando ahora es que nosotros con nuestros impuestos estamos pagando un sistema de seguridad privada a los funcionarios públicos. Así mismo, que tiene dos problemas. Uno es caro, es mucho más caro que pagar IPS, por ejemplo. Dos, es a fondo perdido. Si el funcionario no usa, ese dinero se pierde. Si está en un fondo de reparto, ese dinero se queda. Ok. En el fondo, fortaleciendo el fondo. Y el tercer problema es que cuando ese funcionario se jubile, va a quedar a cargo del Estado su salud. Entonces vamos a tener que pagar también con impuestos la salud. Entonces, doctora, este tema es totalmente inadecuado cuando queremos, si queremos una sociedad más justa. Absolutamente. Y un gasto público más eficiente. Correcto. Doctora, tengo que hacer una pausa y le voy a dejar una pregunta y me la responde luego de la pausa. Antes de venir para acá, busque en Google la definición de Estado fallido. Y la definición dice un Estado fallido es aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población. Un Estado que no puede garantizar su propio funcionamiento y los servicios básicos a la población. 33 años después de la caída de la dictadura. ¿Es el Estado paraguayo un Estado fallido? Le dejo esa pregunta y me la responde luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con la doctora Verónica Serafina. Todo empieza con un paso o con una simple idea que imagina el futuro o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay. Porque somos herederos de una gran historia con raíces sólidas que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos. Paso a paso. Banco GNV. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro pero parece. Su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends El aire superior. Seguimos en líderes con la doctora Verónica Serafini. Doctora, le dejé la pregunta acerca de ¿es el estado paraguayo un estado fallido? A ver. Yo creo que tenemos por un lado dependiendo de qué miremos. Si nosotros miramos ciertos indicadores podemos decir que no. O sea, hemos avanzado, hay políticas, pero creo que hay una tendencia negativa hacia ahí. Ok. Yo siento que hay un deterioro en términos del pacto que tenemos que tenemos en nuestra Constitución en los últimos años. El avance del narcotráfico, la corrupción, el nivel de captura del estado da la sensación de que vamos mal. Pero estamos a tiempo. pero por otro lado, si nosotros vemos la percepción ciudadana en algunas encuestas, sí puede que sea un estado fallido porque la ciudadanía siente que no responde. Correcto. Y el tema, la percepción ciudadana es importante en términos de gobernabilidad. Si la gente cree que es un estado fallido, actúa en función de tal. y ahí vamos a tener el sálvese quien pueda. Exactamente. Un gustazo conversar con usted. Gracias por acompañarnos, doctora. Un gusto estar contigo y bueno, con la teleudiencia. Muchas gracias, Verónica. Soy Federico Galeano Estigar Rivia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Líderes fue presentado